Inauguramos el gran evento Festín de Gráfica en el Centro de Difusión Cultural del IPVA Raúl Gamboa. Con cuatro colecciones expuestas en esta primera edición, el Secretario de Cultura de San Luis Potosí, Mario García Valdés, se encontró complacido por la exhibición de los proyectos colaborativos de estudiantes y de artistas consolidados, mencionando la importancia de la difusión y promoción del arte de grabado al público. Asimismo, el Director General del IPVA, Marco Villa, mostró su gran contento por el resultado de dichas exposiciones de artistas de talla local, nacional e internacional. En este evento, se contó con la participación de autoras y autores quienes colaboraron en esta gran muestra y presentaron tan interesantes trabajos. Las colecciones que se abrieron al público fueron BOU, colectiva de gráfica expandida por las participantes del Taller de Dibujo y Grabado Experimental del IPVA. Seres Imaginarios, Carpeta Colectiva Internacional de Gráfica, proyecto que fue coordinado por Gavasso, Taller de Gráfica Contemporánea. Amalgama Gráfica Sexta Internacional Contemporánea América, colectiva de gráfica contemporánea con obra de 51 artistas del continente americano. Proyecto coordinado por Fermín Santos. Sororidad, intercambio internacional de gráfica creada por mujeres. Proyecto coordinado por Mayagüel Gráfica. Los siguientes días, continuamos con el convite de talleres móviles de grabado en el Jarrín de San Francisco, frente a la Sepul. ¡Gracias! 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 Y con el conversatorio Experiencias desde la Gráfica Móvil en la Galería Antonio Rocha Cordero del IPVA. También tuvimos charlas digitales en torno a las exposiciones mencionadas, impartidas por los autores y colaboradores de los proyectos. Aidea Partida de Gavasso, Taller de Gráfica Contemporánea. Fermín Santos, coordinador del proyecto Amalgama Gráfica y las integrantes del taller Mayagüel Gráfica. Si quieres venir a conocer las colecciones, aventúrate al Centro de Difusión Cultural del IPVA Raúl Gamboa y visita nuestras galerías con entrada libre. No te pierdas esta interesante y fascinante experiencia. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!